Las votaciones están muy peleadas y es imposible saber quién regresará a la nueva de combate. Tufiño, Laila, Carla, Pedro, Ámbar y Deidán por los naranjas. Tete, Juan, Jessly, John, Ana Paula y Careca por los azules. ¿Cuántos volverán? ¿Cuántos habrán dado por terminado su sueño de combate? Yo hasta aquí llegué y de verdad, de verdad gracias por todo. No sabemos todavía, no sabemos lo que va a pasar. Todos alguna vez igual tendremos que salir. Mis queridos amigos, llegó el momento Jazz Compact. Sí, todos a disfrutarlo porque esta cajita alcanza para todos. Nuevo Jazz Compact, más de 40 refrescantes caramelos a solo 50 centavos. Increíble, ¿no? Sí, a solo 50 centavos. Nuevo Jazz Compact, todo el poder de jazz. Ahora, mira, pícate, cheíto, primer plano ahí. Ahora en tu bolsillo. Lo sacas, lo metes. Todo el poder de jazz. Compact. Ahora en tu bolsillo. ¡Comp! ¡Sí! Vamos ahora sí con el desfile de la chica sensual. Ya, vamos a ver entonces, tenemos a Margaret. ¡Márgaret! ¡Mira, mira, mira, esta chica está que quema. ¡No, nada, mira, mira, esta chica está que quema. ¡No, nada, mira, mira! ¡Carla Pasar! ¡The baddest girl in town! Marcia, bravo. Mónica Muñoz. Mónica Michelle Muñoz. Mónica Muñoz. Mónica Muñoz. Mónica Muñoz. Señor Rabós, ¿cuáles son las seleccionadas para participar? Las seleccionadas para Chicas en Zonjas. Carla Pazán por Los Naranjas. Margarita por el equipo azul. ¡Muy bien, chicas! Entonces, ¿dónde van a estar? Van a estar en la... En la universidad. ¿En cuál, en cuál? ¡En la Facso! ¡En la Facso, sí! ¡Sí! Chicos, muchachos, filas. ¡Ya! ¡Jofi! Ok, perfecto. Me encanta combate, chicos. Tenemos un saludo muy especial para José Antonio. José Antonio. Y Daniel Izquierdo. ¡Ay, qué lindy! Un abrazo, chicos. Y Lunita, triple música de suspenso. Antes de todo, quiero hacer un reclamo y quiero pedir un castigo ejemplarizador. ¿Para quién? Para Karina Hidalgo porque bloqueó a su mamá del Instagram. Sí, la bloqueó, es verdad. ¿La bloqueó? La señora Alexandra ha venido acá y ha dicho que su hija la ha bloqueado el Instagram para que no pueda ver y no pueda comentar una foto. Hay que castigarla, castigo otorgado. Sí. Lo que pasa es que a veces me quiero dar mis escapatorias y ya. No, no da que escapatorias. Nada de escapatorias. No puedes bloquear a tu mamá. Tú no vas a bloquear a tu mamá del Instagram. Es para poder escapar. ¡No! Me gustan de semana por ahí. No. No, estás castigada. Niña que bloquea a su madre en las redes sociales no ve combate. Así es. Una última cosita. Pues antes de presentar a nuestra última combatiente, quiero que la persona que esté encargada del castigo del teque sea nuestro profesor, el instructor Morán. Por favor. Ok. Señor La Voz, me lo conseguí. Sí. Muy bien. Gracias. Ahora, compi. Vamos a conocer a la nueva sangre de combate. Tenemos a Michelle, nuevamente grande. Véalo. Michelle Naranjo. Soy de Payatanga. Yo quisiera seguir los pasos de Doménica Zaporiti. Ser presentadora y tal vez Miss Ecuador. Siempre he sido como la más mimada. Yo no sé cocinar. Yo no sé hacer nada en la casa. Mis padres se separaron. Hablar de eso sí me afecta. Porque a la cuenta son mis padres. No confío en los hombres. No, no. Ni en mi padre. Peor en alguien más. Me gusta jugar. Me gusta divertir. Me gusta molestar. Me gusta bailar. Me encanta bailar. Me encantan los animales igual. Vaya tangueña de corazón. Venga, Michelle. Michelle, bienvenido a combate. ¿Cómo estás? Muchas gracias por lo que dices. La verdad es que es un orgullo. Y bienvenida. Bienvenida. Estás aquí y cumple tu sueño. Muchas gracias por la oportunidad. En serio. ¿Quieres representar a Payatanga? Más que a Payatanga, a mí misma. Ok, perfecto. Muy bien. Está bien, me parece. Me parece porque usted no necesariamente tiene que representar a Payatanga, sino a todo un país, a todo el Ecuador. Está muy bien. Está perfecto. Primero es ecuatoriana, después el resto, ¿no? Sí, eso es verdad. Soy ecuatoriana 100% y Payatanga también. Muy bien. ¿Quieres ser como tú, compi? Con todas las bendiciones del mundo vas a ver que lo puedes lograr. Todo, todo, todo. Y hasta mucho más. ¿Quieres ser como mi compi? Sin freno, sin freno. Sí, muy bien. ¿Quieres ser como mi compi? Espérate. ¿Por qué me haces bullying, Carlos José? No le estoy haciendo bullying. ¿Quieres ser usted como mi compi? Exacto. Quiero saber sobre la mascota, la mascota. Quiero saber tu mascota. Mi gansa. Gansa. No le pregunten por el gansa porque después llora. ¿Cómo se llama? Le decimos Piqui. Piqui. Y no sé, ¿cómo es la vida con una gansa? Es un amor porque los gansos son bramos. Ella es una hermosura de gansa. ¿Qué le dijo el ganso a la gansa? Venganza. Venganza. Ay, ay, ay. Pachamama. Yo no puedo. No puedo. Me dicen. Yo no quiero. Yo no sé, complica. Yo no entiendo por qué es tan fíjido. ¡Ja, ja! Muy bueno. Vaya con la gansa. ¡Ey! ¡Ay, ay, ay, הי. Pachamama. Pachamama. ¡Ay, ay, ay! Pachamama. ¡Ay, ay, ay! Hermoso. Hermoso Pachamama. Lindo clima. Ahí va. Le está oliendo los pies a Osvaldo Vargas. No puede ser. ¿Cómo acaba la noche? La noche queda. Azul es dos. Naranjas cuatro. Se viste de color naranja, naranja, naranja. Naranja es el color de la noche. ¡Otra vez! Mañana es la final de combate X4. Por favor, vamos a recrear el famoso circuito de la final de la segunda. Claro que sí, señores. Así que atentos, porque mañana tenemos un programa. Gracias por sintonizarnos. Como siempre, excelente programa. Me encanta camellar contigo. Nos dejamos con... La noticia. Luego viene. Esto es... Esto es... ¡Bate! Con un flow, jugando, tres show. Haciéndolo bien duro y distinto. Batidora, 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 batidora. ¡Gracias!